Ahora sí, Marifer, te recupero, te escucho, adelante. Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, hoy traemos a Rocío Nale. Ah, qué bien. Es una escritura impresionante. Para empezar, el tamaño es grande, lo cual nos habla de una gran seguridad. Sobre todo, dado que además tiene una autoestima totalmente saludable. La zona media es grande. De repente vemos zonas medias muy pequeñas o muy disminuidas. Nos hablaría de una persona con una autoestima menor. Aquí nos habla una autoestima absolutamente saludable. Ahora, hablamos de una persona que como jefa tiene una gran atención al detalle. Se va a dar cuenta de cualquier cosa que tú hagas y él de verdad se va a dar cuenta hasta del más mínimo error. La escritura va hacia la derecha. Así que es una persona que a pesar de ser ideática, presenta capacidad de adaptación. Pero sobre todo, esta escritura tan alta es la capacidad de liderazgo que tiene Rocío Nale. Es una mujer líder y es una mujer con un gran poder de defensa y con una gran rapidez en su comunicación. Es platicadora y dominante. Bueno, pues eso está bien, ¿no? ¿Cómo la ves? Me parece muy interesante porque además es una escritura que no se... Es una mujer que no ha tenido que masculinizarse. Al contrario, le gusta mucho ser mujer. Incluso estos garigoleos, estos adornos, es porque está muy orgullosa de su género. Está muy contenta de ser mujer. Y esto parece que le da todavía más fuerza y más poder. Eso sí, cuando caes de la gracia de Rocío Nale, caes de la gracia para siempre. Pon un punto al final y esto hace que sus decisiones sean absolutamente contundentes. Por supuesto que es desconfiada y que cuestiona a toda aquel persona que de pronto se le quiera acercar. La figura de ser madre o la figura de la mujer es fundamental en su vida. Una persona que además se presiona constantemente y que tiene esa tolerancia al estrés. Puede vivir bajo estrés durante mucho tiempo y va a demostrar su eficacia mucho más que si estuviera en un momento de calma o de tranquilidad. Ahora, vemos también como estos signos de puntuación que pones el cuidado que le da a las cosas. Y es una persona que además es de mente absolutamente inquieta. No podría hacer labores monótonas, no podría hacer lo mismo todos los días. Le gusta esa adrenalina y sobre todo que sus ideas sobresalgan. Defender sus ideas, defender sus argumentos parece ser la gran función de vida de Rocío Nale. Ah, no, es sino que le pregunten al director de Pemex. Lo veo muy claro ahí. Rocío pone el acento además. Y además es un Rocío grande. Sí. Nale y luego la G del apellido materno García. Punto. Una letra que es totalmente elegible porque además es una persona como valor fundamental. Yo creo que la lealtad, de que eso me parece muy importante decir, porque la escritura es muy alta. Y además es una persona que escucha con muchísima atención a las personas que tienen su admiración. Ella no puede estar con alguien a quien no admire profundamente. No solamente a nivel laboral, sino también como pareja tiene que estar rodeada de gente a la cual admire. El Rocío es muy grande, lo cual nos habla de su liderazgo, de su naturaleza de ser de jefa, de su naturaleza dominante, pero también de una persona que se sabe merecedora de lo que tiene. Es decir, este Rocío grande es porque sabe que ella vale por ser Rocío y que está orgullosa de lo que ha logrado. Muy orgullosa. El Nale también es muy destacado y sobre todo la H muy marcada. Y además hay que tomar en cuenta que la firma parece que escribe de forma muy similar. Entonces hay una búsqueda constante de coherencia entre ideas y acciones. Esto es algo que se vuelve importante para ella y una gran defensora y con gran poder de defensa. Es una mujer que además tiene mucha vitalidad. Es una mujer que tiene mucha energía y es una mujer a la que prefiere ser amada o odiada, pero no le gustan los términos medios, no le gusta la gente tibia. Y lo que sea que se le digan que sea contundente y que tenga además la intensidad que ella tiene, porque es muy intensa. Bueno, Marifer, pues muchas gracias y nos vemos el jueves. ¿Te parece bien? Será un honor y además ya salió hoy el Joaquín Marín de Doping Web, el capítulo 10 de la temporada.